Con la tradicional misa de acción de gracias se dio inicio al mes aniversario en el que se conmemoran 108 años de la comuna del Tavo, que celebrará este importante hito en su historia con diversas actividades para todos los vecinos. En la ocasión el jefe comunal Emilio Jorquera agradeció el apoyo para la gestión municipal e invitó a los presentes a seguir trabajando en esta misma senda. Estamos felices, una muy buena convocatoria, la comunidad asistió a esta misa y estamos contentos, satisfechos. Y pensando por supuesto en lo que se viene, que es bastante, que hemos programado unas actividades pensando en nuestra gente de la comuna y espero que también nos acompañen, así como nos acompañaron hoy en la Santa Misa, esperamos que la comunidad asista, que se interiorice de todas las actividades que tenemos, son muy buenas, siempre pensando en la gente de la comuna del Tavo. Autoridades presentes en la ceremonia también dieron sus palabras al comienzo de estas celebraciones. Así fue la diputada María José Hoffman y Rodrigo García, alcalde de la comuna de Cartagena. Es que yo muy orgullosa de cómo el Tavo va avanzando, va dando paso, así que también me sumo a la invitación de las actividades. La municipalidad se ha sacado la mugre organizando una preciosa semana para que participen, lo pasen bien y celebren como corresponde en este nuevo aniversario del Tavo. Y vamos a comenzar a hacer muchos trabajos dentro de esta provincia de San Antonio, que es una de las provincias más visitadas de nuestro país y la verdad que queremos darle un tremendo impulso y precisamente los alcaldes debemos estar coordinados para realizar las mejores gestiones para así dar el mejor beneficio a las personas que nos visitan y a las personas que viven en este litoral de los poetas. Para los concejales, estos 108 años de celebración hacen vivir un antes y un después, lo que hace grande esta comuna. Comenzamos con la semana también que se viene llena de actividades, tanto culturales, espectáculos, deportivas, así que invitamos a todos los vecinos a participar, estos 108 años de la comuna del Tavo, o 69 para los más puristas, de todas las actividades que el municipio tiene preparadas para ello. Se viene el, pasemos a agosto este jueves para los adultos mayores, viernes y sábado también un show tremendamente completo en una carpa tremenda, mucho más grande que la carpa de años anteriores y está diseñada para que disfruten, para que lo pasen bien y nos puedan acompañar a celebrar el aniversario comunal. Nada más que darle un cariño de salud a todos nuestros vecinos y que lo disfruten y sea el gran recosijo para ellos. Contento, es una iniciativa de las actividades que se ven, es una actividad muy bonita aquí en la comuna para nuestros vecinos, para todos los vecinos, es abierta para todos. La ceremonia religiosa estuvo a cargo del parro de la comuna del Tavo, quien bendijo las ofrendas entregadas e hizo un llamado a la unidad comunal y a celebrar de la mejor manera las actividades que organizó el municipio.